Hola, 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 soy Chata Manu, un nuevo video para Youtube, señores, volví a los videos grabados, hace mucho tiempo, acaba de perder Cerro, acaba de perder Cerro, ante Colo Colo, en Santiago de Chile, de Bucco, pero con derrota, en Santiago de Chile, así que perdimos sobre la Dora, un Cerro que fue a empatar en Chile, buscar el empate, y por un error al final, en eso Jiménez perdimos, todo mal para Cerro, el ligamento cruzado para Bruno Valdés, todo mal, todo mal para Cerro, un partido de Cerro que fue discreto en líneas generales, y que lo termina perdiendo, por haberse conformado del empate en Santiago de Chile, ir a empatar, realmente, Cerro todo el partido prácticamente, no Chito de Largo prácticamente, todo el partido está a un remate, a un calazazo de Edo al comienzo, y poco más, perdimos contra el rival directo del grupo, que es Colo Colo, en Chile, debut, negro para Cerro, en la Copa Libertadores, debut, continental para Manolo, el no técnico, mal también, todo mal, realmente todo mal, en fin, de la manera que se, duele la manera, de la manera que perdimos, ahora estamos obligados prácticamente a ganar el local, la mala noticia, por supuesto, la triste lesión de Bruno Valdés, que se lesiona accidentalmente, por un choque con Morel, se lesiona accidentalmente, señores, no puedo creer, realmente, la mala suerte, un choque con Morel, se termina lesionándose, increíble, un Cerro que sigue preocupando futbolísticamente, que viene Cerro así, arrancamos la peor manera de la Copa, estamos mandando el campeonato, jugando mal, Cerro que fue a peor hasta ahora, dos partidos, Manolo, una victoria, la pasión racional a duras penas, hoy perdimos en el debut de la Copa, jugando mal, buscando el empate, prácticamente sin chutar al arco, un Cerro flojo, preocupante, y encima, le agradezco que, perdimos con Colo Colo, hoy, y, en pasión pasamos la Copa, la Copa Libertadores pasamos así, la peor manera posible, estamos obligados ahora, jugamos de local, en la olla, contra Alianza Lima, en teoría, contra el más flojo del grupo, Alianza Lima, ¿no? Le deberíamos ganar Alianza Lima, y tipo de cosas, preocupa Cerro, preocupa Cerro, mal partido de Enzo Jiménez, Manolo Jiménez pidió, otra oportunidad para Enzo Jiménez, y hoy Enzo Jiménez, también está defraudando, termina, yucando en el gol, de Colo Colo, y evidentemente, creo que hoy a Enzo Jiménez, se le acabaron los créditos, los créditos, se le acabaron a Enzo Jiménez, de esta noche, creo que se le acabaron los créditos, y creo que Manolo se termina, vamos a decirle, quemando con esto, porque pidiendo una oportunidad más, para Enzo Jiménez, y Enzo Jiménez responde así, increíblemente, increíblemente, Enzo Jiménez, evidentemente, no da la tarde para Cerro, hoy, el gol viene por su lado, él se resbala, y terminamos perdiendo el partido, una lástima grande, una lástima, arrancamos más la copa, alarmante lo de Cerro también, no solamente por cómo perdimos, sino que por cómo jugamos, no intentamos más, yo la sensación que Cerro hoy fue a Chile, a buscar el empate, a defenderse y poco más, yo esa sensación hoy, yo esa sensación en Santiago de Chile, muy preocupante realmente, muy preocupante, muy triste, y ahora tenemos que mejorar, si queremos clasificar realmente, tenemos que mejorar futbolísticamente, tenemos que ganar alianza de Lima, acá en local, o si no, se nos va a complicar, arrancamos ya más la copa, arranca más Manolo, y lastimosamente, Enzo Jiménez, creo que con este partido, se le acaban los créditos, la gente está nerviosa, está rabiosa la gente, de buco, pero malo, yo creo que, lastimosamente, hoy no había que perder, yo había dicho, Colo Colo, el rival directo del grupo, y no debíamos perder, o sea, no se debía perder hoy, contra Colo Colo, porque en teoría, Alianza Lima es el más flojo del grupo, o en teoría, es el más flojo del grupo Alianza Lima, y, Colo Colo, el rival directo, con el que vas a competir, para clasificar, y hoy perdemos contra Colo Colo, de manera increíble, solo a la hora, un zorro que voy a repetir, fue al popular, fue a empatar en Chile, y pasa esta cosa, pasa esta cosa, la mala noticia, toda la fuerza para Bruno Valdés, si es que ve este video, si es que le di al video, toda la fuerza para Bruno Valdés, realmente, una lástima, una desgracia, perdimos un central importante, en la defensa, surrealista, surrealista, en fin, este fue el breve análisis, volví, señor, a los videos grabados, mucho tiempo, la gente me veía, volver a los videos grabados, a los videos análisis, volví señores, así que acá estamos señores, de vuelta, a los videos, mañana habrá directo, así que mañana estaremos charlando mucho más, lo que dejó, esta derrota de Cerro, en el debut continental, ante Colo Colo, por Copa Libertadores, latimosamente, un debut, que nadie quiere debutar, perdiendo la Copa Libertadores, y de esta manera, un cerro que fue a empatar a Chile, y por supuesto, todo el equipo, que fue a empatar a Chile, pasa a esta consecuencia, y más cuando se le, cuando tenía el jugador, que no se firmara en la cancha, creo que el mejor fue Arsamedia, dentro de todo, fue el mejor Arsamedia, dentro de todo, de todo lo malo, fue el mejor Arsamedia, después realmente, poco más que rescatar Cerro, una derrota dolorosa, y que preocupa, futbolísticamente señores, este fue el análisis, de Cerro Porteño, Colo Colo, perdió Cerro de Buc, malo de Cerro, Colo Colo 1-0-0, y nos vemos en un próximo video, abrazo.